Sí, muy buenas noches. Realmente, si ustedes no estuvieron ninguna vez acá, esta es una sucursal hermosa, una sucursal... ¿Modelo? Modelo. Eso es la realidad. Y bueno, como que siempre nosotros estuvimos viendo que la única sucursal que no tiene un lugar de esparcimiento para que los funcionarios, los empleados pasen sus fiestas, ¿no es cierto?, su cumpleaños o cualquier otro acontecimiento. Entonces, el año pasado, cuando me vine, estuvimos haciendo este acontecimiento afuera y le dije a ellos, no, para el año que viene vamos a tener ya nuestras comodidades para estar haciendo nuestro trabajo, nuestros problemas, nuestros problemas familiares, reunir con los amigos y para cualquier acontecimiento. Y bueno, hoy está, hemos cumplido con ello y estamos muy contentos, estamos muy contentos, muy felices, porque no solamente del trabajo vive el hombre. Yo creo que también tenemos que disfrutar de la vida. Y eso es lo que hemos hecho y gracias a Dios hoy estamos cumpliendo con ello y van a tener un lugar de esparcimiento donde pueden pasar tranquilamente con su familia. Recién hablamos con el encargado y nos hablaba de la satisfacción, del orgullo de este modelo de quincho que tenemos hoy día, presidente. Y es un modelo de quincho típico paraguayo. De hecho, el paja, bueno, arriba tiene chapa, ¿no es cierto?, para que esto aguante mucho tiempo. Y todo típico, típico paraguayo. Y es muy lindo, muy hermoso. Y yo creo que va a dar muchas comodidades para todo acá nuestro. Acá tenemos cerca de 180 a más funcionarios. Imagínense un poco su familia. Esta noche creo que va a haber mucha gente acá, porque la familia cooperativa acá son más de 300 personas. Entre los hijos, la familia, señoras. Yo creo que hay 350 personas más o menos que integran esta familia acá de la sucursal. Y aparte de eso, hay gente que vinieron también de Itapúa. Mucha gente importante vinieron de Itapúa. Directivos, gerentes, realmente coordinadores. Mucha gente importante vinieron de la cooperativa a disfrutar con ellos este acontecimiento. Esto tenía que ser el primero de mayo, el Día del Trabajador. Pero yo creo que fue mejor así luego pasar un poco, porque teníamos muchos compromisos también en otros lugares. Y ahora, como es el 24 de mayo, con gusto ya podemos estar pasando con ellos este gran acontecimiento. La inauguración hoy es del Quincho y disfrutar con ellos una noche maravillosa acá en Fernando de la Mora. ¿Qué otras sorpresas más nos tiene Don Austin? Y bueno, yo creo que hay tantas sorpresas. Eso vamos a hablar después. Ahora vamos a vivir esta inauguración. Gracias a usted por venir a acompañarnos esta noche. Estamos muy contentos. Agradecerle a toda la gente que vinieron y que están viniendo y que esta noche vamos a compartir una noche espectacular. ¿Lo del puerto cómo está Don Austin? Y todo bien. Vamos a hablar después de esto. Gracias Don Austin. Muy bien.